¡Ay Dios! Grupo Extra, DJ Unic, This is the Remy Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti mami ¡Ay Dios! Solo, sin tu amor, perdido, entre licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me amas Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa No encontraré, un amor que se me trate bien Y me se aprelo y beberé, y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido, mujer Tu recuerdos ya no me hace bien, no me hace bien No tenía ganas de saltar una vez más Me quedé de lado sin saber reaccionar Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar Pero mi cuerpo está tan alito de tambalear Too many rocks, muy torco spirits And I love rocks, and I love feet Ven a bailar, ven todo el espíritu No hay chistir más, solo el espíritu Me voy, sigo el camino, nos vemos ahora a las seis en el café Me voy, ahora hablaremos de que todo estará bien Tomando un té Ya sé, debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer Para crecer Me voy, todo está bien porque es que siempre estuvo bien Y estará bien De un perro, 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 de un perro Perra, 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 perra Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo Pero no quiero llevar nunca el uzah Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos Me dejéis que me apalanque en el sofá Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable No tendría estos problemas de ansiedad Perra, quiero ser una perra Quiero ser una perra Sin embargo soy humana y me he quedado aquí encerrada Sin embargo soy humana y me he quedado aquí encerrada Componiendo cancioncillas sin parar Pero si yo fuera perra, también compondría mis temas Porque nadie me puede prohibir ladrar La, 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 la La-La-La